En el Centro de Capacitación Multidisciplinar Integral, conocido como SECAMI, estamos comprometidos con ofrecer una educación de calidad y accesible para todos. Nuestra División de Formación Internacional, a través de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación para el Aprendizaje, se presenta en la Aula Virtual de Cursos en Línea. Nuestra Aula Virtual está diseñada para proporcionar una experiencia de aprendizaje flexible y enriquecedor. Aquí podrás acceder a una gran variedad de cursos especializados, desde la comodidad de tu hogar o desde cualquier lugar del mundo. En nuestra Aula Virtual encontrarás materiales de estudio interactivos que incluyen videos, lecturas y actividades prácticas. Foros de discusión y redes sociales para interactuar con otros estudiantes y facilitadores. Evaluaciones y retroalimentación para medir tu progreso y recibir comentarios constructivos. Esta modalidad te permite adaptar el aprendizaje a tu ritmo y horario, ofreciendo flexibilidad sin comprometer la calidad educativa. Además, nuestra plataforma está diseñada para ser accesible en cualquier dispositivo, ya sea una computadora, tablet o smartphone. Por el momento, la plataforma en línea solamente te permite inscripciones a cursos que están activos, por lo que te sugerimos que te acerques con un asesor educativo para que te pueda informar cuáles son los cursos que tenemos para ti durante el mes. En Secami, tu educación es nuestra prioridad. Únete a nuestra comunidad global de estudiantes y comienza a aprender hoy. Estamos aquí para ayudarte en cada paso de tu camino educativo. Gracias por elegirse, Cami, donde la educación trasciende fronteras.